Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas De mí Y ya lo sé Y ya lo sé Y ya lo sé Y ya lo sé Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dani! ¡Kerson! 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 ¡Fiesta me cae de madre! ¡Corre a la mano! ¡Habllo! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Pero póngase las máscaras otra vez! ¡Ponte las máscaras de luchadores, por favor! ¡Ponte las máscaras! ¡Punto E! ¡Punto E! ¡Va, bien! ¿Qué quiere escuchar? ¿Algo de molotov? ¿Me dice aquí mi jefe de cargol molotov? ¿Está bien? ¿Sí? ¿El baile del salón? ¿El baile del salón? ¿Mi jefe de cargol? ¿Molotov? ¿O el baile del salón? ¡El salón! ¡Mamá, sí siento! Perdón, la del puñalco, pero para la madrina, güey. Pidió esta cancioncita, sí siento. Sí. Es que la madrina pide esta bolita. ¿Y otra? ¿Y otra más? ¿Va? ¿Sabe? ¿Esa es la madrina? ¿Sabe? Sí. ¿Para la madrina? ¿Esa cancioncita? ¿Esa es la cancioncita? Ah, un salón. ¿Quién? ¿Quién, caíen? ¿Qué pasa acá, cabrón? ¿Puedes llamar al final? ¿Cuántos son? Son como 100 Se tiene que escuchar aquí, chingón Se la saben, ¿verdad? Sí Ah, aquí es donde la gente Contesta sin plan, chingón, ¿verdad? ¿Se la oyó? Oh, yeah Llegando a la fiesta Te veo besando, te conozco ¡Tengo capaces! Yo no quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era más sin poderme olvidar Debes hacerme retraso ¡Si el canal ya! ¡Dení a los novios chingados! ¡Han de comer nada! ¡Y dónde están los novios chingados? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Lo siento, es tarde Compré desde el final Reversa, me rebrato ¡Salud! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! 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 Llegado a la bola ¡Oh, oh, oh! ¡Te ven atascándote con todos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva a los novios y los tomas para ti! Es muy de rap, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, carajo! Uli, ya vete a tocar. La verdad estamos bien ahora, señor. Vamos con esta canción. Los novios. Deciden. Sale. No te asentas, güey. No te caigas, güey. Para los novios. Buenas, señor. Buenas tardes. Ahora a todas las parejas que están aquí esta noche. Agárrense por el público. Seis mas, güey. Paparu Papua, hey moe. Paparu Papua, hey moe. Paparu Papua, hey moe. Nos empezamos bailando, en medio del lugar, la música nueva regalos, unidos con los dos. Y haces mi gestión, mi gente va a pensar, para después de este primer lugar, la música nueva regalos, unidos con los dos. 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 ¿Sí? La música nueva regalos. 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 Gracias por ver el video.